Hoy en Negocios en tu Mundo, Facebook e Instagram para emprendedores con Jorge Lizauskas, Finanzas para no financieros con Felipe Mejía y la anatomía del miedo con Osvaldo Spidi González. Negocios en tu Mundo estuvo en el pabellón del conocimiento y descubrió cómo hacer negocios a través de Facebook e Instagram. Jorge Lizauskas, gerente de emprendimiento para Facebook en Latinoamérica, nos explica por qué son importantes estas plataformas para tu emprendimiento. Hoy en nosotros percibimos que hay un cambio de comportamiento, entonces las personas están utilizando cada vez más sus dispositivos móviles, como por ejemplo el celular, para estar en contacto con su familia, con sus amigos, pero también con empresas. Si nosotros consideramos entonces que acá en Colombia específicamente hay 30 millones de colombianos que están conectados en la plataforma de Facebook todos los meses y que 29 millones de colombianos están también en la plataforma de Facebook todos los meses, nosotros podemos entender que hay mucha oportunidad para que los emprendedores también estén en contacto con esas personas, tratando de mostrar su producto o su servicio para que esas personas conozcan más acerca de lo que estás proponiendo vender y para que realicen la compra y que la plataforma de Facebook y de Instagram sean el medio para que eso suceda. En el mundo actual son muy importantes los referentes y los ejemplos, Jorge nos dará algunos. Hay muchos emprendedores que ya están utilizando las plataformas de Facebook y de Instagram para hacer negocios, entonces acá en Colombia específicamente nosotros conocemos algunos de estos casos de éxito y trabajamos junto con ellos para que ellos puedan sacar el mejor provecho de la plataforma y uno de estos casos es de Frenchico. Frenchico lo que hace es hacer billeteras artesanales y a través de Facebook ahora lograron vender su producto para más de 130 países en todo el mundo porque al final Facebook es una plataforma que es global. Otro caso que me acuerdo ahora es de Top Florist que es de Bogotá, que es de Sebastián Caro. Lo que él hace es vender arreglos de flores en forma de ositos y él usa Facebook también para hacer sus ventas. Nos preguntamos entonces como emprendedores qué debemos hacer para utilizar bien estas plataformas. Nosotros creemos desde Facebook que hay mucha oportunidad para que los emprendedores utilicen las plataformas tanto de Facebook que de Instagram para crecer y esa es una tendencia que es global y que va a continuar pasando. Si nosotros observamos entonces cómo era el mundo hace poco tiempo, las personas tenían que ir a una tienda física para conocer un producto o para comprar un servicio. Y hoy esas personas pueden comprar o adquirir esos productos y servicios desde sus celulares, desde sus aparatos móviles, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Nosotros creemos que esa es una tendencia mundial y que va a seguir pasando. Entonces hay todavía mucha oportunidad para los emprendedores de Colombia para que pongan sus negocios entonces de manera virtual en plataformas que llegan a todo el mundo y que a partir de ahí pueden expandir sus negocios. No solamente adentro de Colombia o de sus ciudades o de sus barrios, sino que para todo el mundo. La internacionalización es digamos que también una de las posibilidades que Facebook y Instagram le permite al emprendedor colombiano. El emprendedor que quiere empezar entonces en las plataformas, la primera cosa que tiene que hacer en Facebook específicamente es crear una página que es distinta al perfil. Entonces el perfil digamos que es nuestra vida personal adentro de Facebook. Pero para nuestro negocio, para nuestra empresa lo ideal es siempre crear una página. Y por qué eso, porque en la página el emprendedor va a poder acceder a herramientas estadísticas. Entonces va a poder conocer datos relevantes acerca de las publicaciones que está haciendo o también informaciones específicas sobre el público que está siguiendo a la página. Entonces la edad de los seguidores, el sexo, de dónde vienen. Y hoy en Negocios en tu Mundo vamos a hablar de un tema ágil, de una forma muy fácil de entender y digerir. Es las finanzas para los no financieros. Está con nosotros Felipe Mejía, él es docente y consultor financiero. Felipe, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Jessica, muchas gracias. El tema que nos une hoy es finanzas para no financieros. Resulta que, como decías, yo he sido docente desde hace nueve años del tema de finanzas. Soy docente de valoración de empresas, pero también de un tema que es finanzas básicas. Finanzas para no financieros y lo que me he dado cuenta es que las personas, a medida que empiezan a ascender en sus carreras profesionales, van requiriendo cada vez más el tema de las finanzas. Y en finanzas para no financieros se habla de cuatro objetivos básicos. Uno de ellos es ser rentable. ¿Qué es ser rentable, Felipe? Jessica, la rentabilidad es muy importante. Es uno de los primeros cuatro objetivos. La rentabilidad es básicamente, y mira cómo es de sencillo esto, que los ingresos sean superiores a los egresos. En una compañía siempre vamos a querer que los ingresos sean superiores a los egresos. Eso ya lo sabía un no financiero, incluso desde antes de que yo comenzara a hablar. ¿En qué nos enfocamos en el objetivo de rentabilidad? ¿En cómo crecen esos ingresos? La pregunta lógica es, ¿es importante que los ingresos crezcan proporcionalmente superior a los costos y gastos? Idealmente, la lógica financiera es que sí, que si los ingresos crecen 10%, los costos y los gastos crezcan un 8%, un 6%, un 5%. Mira que eso es muy sencillo y eso explica por qué en las juntas directivas lo que las personas que empiezan a asistir a las juntas directivas, de un momento a otro comienzan a notar que básicamente toda la reunión y toda la presentación son mostrando las variaciones. ¿Qué está haciendo el financiero en esa junta directiva? Está identificando que los ingresos crezcan en mayor proporción que los costos y gastos. Y un segundo objetivo es ser solvente. ¿Qué es ser solvente? Jessica, cuando hablamos de solvencia, lo que estamos diciendo es la capacidad que tiene la compañía de cumplir las obligaciones con los bancos. Eso suena lógico. Si tú solicitas un crédito, tú tienes que cumplir con los pagos de intereses y los vencimientos de capital. Una de las características que uno nota en las pequeñas empresas es que los intereses que están reflejados en el estado de pérdidas y ganancias, como un egreso financiero, es apenas una parte de lo que nosotros tenemos que pagar. Nosotros tenemos que pagar también los vencimientos de los créditos, que es devolver los recursos que nos prestan. Entonces, cuando la gente está persiguiendo el primer objetivo, que es rentabilidad, puede tener un incentivo a solicitar en exceso recursos a los bancos. Al fin y al cabo, el objetivo es crecer y crecer y crecer los ingresos. Por eso nosotros hablamos de un equilibrio entre los cuatro objetivos. Mira que si equilibramos rentabilidad con solvencia, estamos buscando meternos en nuevos proyectos con recursos financieros, pero también tenemos que ser prudentes y mirar que sí seamos capaces de cumplir con esas obligaciones crediticias. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre solvencia y liquidez? Jessica, la solvencia, como bien la definíamos, era la capacidad de cumplir con los vencimientos de los bancos. Sigue un tercer objetivo muy importante, que es la liquidez. La liquidez, para no ponerle mucho misterio, es lo que tenemos en el cajón. ¿Cuánto contamos de disponible para pagar la nómina, el arriendo, los impuestos y pequeñas obligaciones de corto plazo? Ocurre muy comúnmente en nuestro parque empresarial que los empresarios nos preguntan por qué tengo una utilidad neta positiva, pero cuando voy a mirar en el cajón no tengo un solo peso o la segunda al mando, que es la directora administrativa y financiera o la tesorera, siempre se está quejando con el gerente, no tenemos liquidez. Algo en lo que sin duda todos coincidimos es que queremos hacer una inversión exitosa y queremos también obtener los mayores beneficios de nuestros ahorros. Esto nos lleva a la pregunta de en qué invertir, cómo invertir y por qué. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Camilo Álvarez, el es socio de Pento. Juan Camilo, bienvenido a Negocios. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Muy contentos de estar acá con ustedes. Juan Camilo, empecemos por decirles a nuestros televidentes cómo funciona el sector inmobiliario. Ana, mira, te cuento. El sector inmobiliario es un sector muy tradicional, de compras o inversiones muy racionales, con una cadena de valor muy amplia, en el que intervienen demasiados actores, desde aportantes o vendedores de lotes, hasta corredores inmobiliarios, intermediarios, vendedores, y digamos que equipos ya más especializados como el nuestro, donde participamos en la estructuración, gerencia y comercialización de proyectos. Entonces, digamos que es un sector demasiado tradicional, es una industria muy tradicional, de muy pocos, y es un nicho de mercado muy particular en el cual hay oportunidad para invertir y para participación de mucha gente. Hay quienes participan en inversiones, digamos, desde su casa, desde comprar su primera vivienda, hacer su primera inversión, que es un sueño y un anhelo de todo el mundo, hasta inversiones, digamos que un poco más sofisticadas, o un poco más, digamos que especializadas, como son las compras de bonos o compras de participaciones en derechos fiduciarios en proyectos, ¿cierto? Entonces, pues resumo lo que me preguntas, diciéndote que es un sector muy amplio, un sector muy tradicional, en el cual hay oportunidades de inversión y de maximización de valor y de capitalización de inversiones y valorizaciones en función del largo plazo y en función de las valorizaciones de los activos en los cuales tú inviertes. Bueno, Juan Camila, entonces la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el sector? Bueno, Ana María, te digo, digamos que hay una tendencia mundial al margen del sector en particular, que es enfocarse en el consumidor o en el cliente, entonces el mundo inmobiliario no es ajeno a esto. Claramente, digamos que esa tendencia se ve y uno lo ve hoy en el mundo corporativo donde cada vez son más relevantes los co-working y donde cada vez hay una tendencia en la cual el cliente, en lugar de buscar, comprar o arrendar oficinas, busca una solución más integral y más completa en la cual están esos co-working. Digamos que esto no es ajeno al mundo particular de los centros comerciales como en el que estamos nosotros y es, hombre, cada vez el cliente busca más facilidad, más comodidad, tener todo un poco más a la mano, entonces creemos que el mundo de los centros comerciales es una realidad y hay una, digamos que hay una tendencia bien marcada en el tema de la conveniencia, donde cada vez los clientes quieren entrar y salir más rápido, digamos que demorar un poco menos la estadía, digamos que la experiencia de compra en esos centros comerciales y digamos que en función de eso hacer que la accesibilidad, la llegada y la salida sea rápida. También en función de eso lo que hemos encontrado es que hay otra tendencia y es desincentivar el uso del carro, o sea, cada vez el tema de transporte público en las grandes ciudades es una tendencia, el uso de la bicicleta, entonces digamos que eso también se ve marcado en el tema de los centros comerciales, vos ves pues que hoy todos los centros comerciales son amigables con la bicicleta, digamos que priorizan bastante la conexión y la llegada al transporte público, entonces es una realidad que vemos, que vemos en el sector, que vemos en el mundo de los centros comerciales y que seguramente todos los desarrolladores tenemos que estar pensando en ello, pues si queremos permanecer en el tiempo y ser vigentes y digamos que hacer proyectos que generen valor, entonces hacia allá creo que más o menos es la tendencia. Y aquí estamos hoy conociendo a Sofía, un robot increíble en la Escuela de Verano organizada por la Universidad Contificia Bolivariana. Esta es Sofía, la robot que visitó por primera vez Latinoamérica y llegó a Medellín. Sofía es la primera robot humanoide con un cerebro de alto nivel de inteligencia artificial avanzada, creada en 2016 por David Hanson, fundador de Hanson Robotics. Tiene la capacidad de procesar lenguaje no estructurado, es decir, responder e interactuar, aprender nuevas respuestas e incrementar sus conocimientos cada vez que interactúa con humanos, lo que se constituye en un ejemplo básico de inteligencia artificial y aprendizaje autónomo. Estas fueron algunas de las respuestas que dio Sofía a las preguntas que fueron formuladas en una rueda de prensa en la que también estuvo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Sofía, ¿cuál es el sentimiento humano que más admiras? Sofía, ¿cuál es el sentimiento humano que más admiras? Confianza. Confianza, porque la confianza es lo que se necesita para la colaboración entre los humanos y los robots en el futuro. Como decía J.M. Barrie, se necesita fe, confianza y un poco de polvo de estrellas. Sofía, ya que estás en Colombia, ¿cómo te han parecido los colombianos? Sofía, now that you are in Colombia, how do you find Colombians? Los colombianos tienen un gran sentido de la vida, una fuerza o empuje por los negocios, con una innovación increíble. Están liderando unos trabajos importantes en el área y me gustaría poder trabajar juntos cuando domine los 71 lenguajes que se hablan en el país. Sofía estuvo en Medellín por invitación de la Universidad Pontificia Bolivariana, dentro de la programación de la segunda versión de la Escuela de Verano, que se dedica a analizar tendencias de alto impacto con expertos locales y otros de talla mundial. Este año el evento tiene como tema central las hiperrealidades. La escala siguiente de Sofía en Colombia será en Indicom, el Congreso Internacional de TICS, referente de la región, que se realiza anualmente en Cartagena y que es organizado por Sintel, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este invitado que les traigo a continuación es experto en miedos y por una razón, los ha sufrido todos y hoy nos invita a hacer un recorrido por el escabroso y a la vez apasionante mundo de los miedos. Osvaldo González Celis es un guía experto en miedos, conferencista internacional. Osvaldo, bienvenido a Negocios, además con un tema que es apasionante y sobre todo muy útil para todos. Juan Carlos, muy complacido de estar contigo, trabajando un tema que yo sé que es muy importante para todas las personas. Es una herramienta para lograr los objetivos, sobre todo cuando entendemos el miedo, aceptamos el miedo, aprendemos a mirarlo a los ojos, a mantenerlo a raya y a seguir en pos de nuestros objetivos. Osvaldo, me parece que es supremamente importante que entendamos esa anatomía del miedo y sobre todo que entendamos que hay unos miedos que son amigos y hay otros miedos que son enemigos. Vamos a diferenciarlos unos y otros. Juan Carlos, es verdad, tenemos dos categorías de miedos, los miedos necesarios que yo casi que diría que hay que darle gracias a Dios por la perfección en la creación humana, los miedos que garantizan nuestra supervivencia, el miedo que me permite huir del peligro, el miedo que me permite respetar a las autoridades, el miedo que me permite ser muy cauto en mis comportamientos para no afectar al resto de los seres humanos. Pero hay otros miedos que son inventados. La mente humana es creativa para lo bueno y para lo malo. Desafortunadamente tenemos nuestra mente dispuesta siempre a la creación de eventos fatídicos en nuestra vida. Nos convertimos en miedo y los seres humanos no somos miedo. El miedo es una parte de nuestra vida. Hay que reconocerlos. José Antonio Marina, un autor español, sociólogo, ni siquiera psicólogo, dice, el día que yo nací nacieron gemelos, yo y mi miedo. De manera que el ser humano que aspira a vivir sin miedo está equivocado. Ah, que es que hay gente muy valiente y hay gente que no siente miedo. Eso es mentira. Hay gente que reconoce sus miedos, los mira a los ojos, como decía al principio, los mantiene a raya y va en pos de sus objetivos. Osvaldo, ¿y cómo es eso de que también hay unos miedos bioquímicos? Es una de las preocupaciones fundamentales que tiene el ser humano, que va a enloquecer, que se está sintiendo muy mal y hay gente que viene y le dice, no, es que tienes que echar tranquilidad, no te tienes que preocupar, tú lo puedes controlar todo con la mente. No, porque el ser humano es bioquímico, hay un montón de sustancias en el cuerpo que son las que producen los sentimientos, producen las emociones y hay unas sustancias que se llaman sustancias de la felicidad como la oxitocina, la dopamina, la serotonina y hay personas que por naturaleza tienen deficiencia en la producción de esas sustancias. También, Osvaldo, hay esos miedos que surgen cuando yo vivo un suceso que es traumático y que posiblemente lo recuerde para toda la vida y que cada vez que lo recuerde me duela y me dé mucho temor. Tú lo dijiste al principio, querido Juan Carlos. Existen miedos postraumáticos que nos harían hablar del escabroso mundo de los miedos. Por ejemplo, voy a poner el caso del World Trade Center de las Torres Gemelas en Nueva York. Si una persona estaba durante ese suceso en cualquiera de las dos torres y se salvó, pues evidentemente su vida de ahí para adelante no va a hacer lo mismo. Va a tener que ser medicado, porque es un evento traumático hasta el extremo. La persona no va a poder dormir, la recordación va a ser recurrente, o sea, permanentemente va a tener el evento aquí en la cabeza. Persistencia, disciplina y prosperidad familiar son conceptos que se mezclan en la vida empresarial de Felipe Jaramillo, el gerente de Francor, quien nos comparte hoy su historia y sobre todo sus principales aprendizajes. Felipe, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo, con esos aprendizajes que van a ser de mucha utilidad para los emprendedores que nos ven en diferentes países. Muchas gracias Juan Carlos por invitarme hoy a tu programa. Esperamos compartir experiencias que sean muy útiles para toda la audiencia. Felipe, en la formación suya inicial, usted me dice que le enseñaban mucho tema académico, pero poca mentalidad de emprendimiento. ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, Juan Carlos, la experiencia como estudiante administrador de empresas, yo estudié en Los Andes, pues una de las mejores escuelas de administración de Colombia, la Universidad de Los Andes, pues recibimos una formación muy técnica, muy formal en todos los aspectos de administración de empresas, pero principalmente en la época en que me gradué, yo me gradué en el año 94, la formación era para que fuéramos excelentes profesionales, o sea, para que saliéramos a trabajar en una empresa muy grande, en una multinacional, y digamos que nos formaban muy para ser grandes ejecutivos. Ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu de crear empresa, pues no teníamos ninguna materia, no había nada en el Pensu que nos formara como emprendedores. Ese fue un gran vacío que tuve en mi formación. Felipe, ¿y cómo es eso de que ustedes en algún momento logran llegar a la dirección de la universidad y justamente ahí empezar a promover lo que es el emprendimiento? Con la Constitución del 91, los estudiantes teníamos la oportunidad de participar en el Consejo Directivo de las Facultades y de la Universidad, así que creamos un grupo de estudiantes que se llamaban Los Quijotes, en la Facultad de Administración de Los Andes, y buscábamos lograr que eso que nos había dado la Constitución como un derecho, lo pudiéramos ejercer y logramos entrar al Consejo de la Facultad, tener dos asientos en el Consejo de la Facultad y empezar a promover temas particulares de los estudiantes que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta. Uno de esos temas era el emprendimiento, gran vacío que sentíamos que había en la facultad. Usted me contaba, Felipe, que de ese paso por Bavaria, que fue su trabajo siguiente, le quedaron algunos conceptos muy claves como la disciplina, la organización y el trabajo en equipo. Sí, Juan Carlos, el primer trabajo que tuve recién graduado de la universidad fue en Bavaria. Ahí entré al área de mercados especiales, en ventas, y pues tuve la oportunidad, digamos, de vivir desde adentro la gran batalla de lo que fue las dos grandes titanes de las bebidas en Colombia luchando por el mercado, porque digamos que Bavaria había ingresado al mundo de las gaseosas, con gaseosas Link, enfrentándose a Postobón, y Postobón a su vez había entrado al mundo de las cervezas con Leona enfrentándose a Bavaria. Entonces, pues yo entré en ese equipo de, digamos, de jóvenes profesionales que íbamos a reforzar pues para librar esa batalla y fue tremendo, o sea, fue vivir, digamos, la experiencia de tener la disciplina de trabajo en equipo, de meter una marca, de luchar, luchar un mercado, luchar por los clientes y pues entender que cuando usted desarrolla una empresa y tiene un nicho, pues hacer empresas es muy divertido. ¡Suscríbete al canal!